En un mismo lugar y es que el remate que saca Yosimar Arias es incómodo para Oriseño Apenas puede rechazar la pelota que hay en los linderos del área y llega, ojo Huatabun, Huatabun Herediano Que golazo, Huatabun Monumental el gol Herediano Monumental el gol de Sebastián Ramírez Huatabun Gol Gol, 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 gol Para ponerse de pie, para aplaudir, valió el gol en todo Huatabun Herediano Gol, 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 gol ¡Much Se cortó por el centro La llevó con cabeza Con muslo La dominó de pecho Mira al portero por amor a Cristo Swing down